¿Andas caminando por la vida sin dirección? ¿Te sientes como un niño sin destino? ¿Quieres ver la luz? No busques más Infection Zombie trae para ti este sábado 5 de marzo En Salamanca, Guanajuato A la leyenda viva del punk hardcore en México A Tóxico El regreso de la mejor banda de Dead Doom femenina en México Gilgamesh El death metal más brutal y maldoso Leper Messiah El ruido antidioses de Jesucristo mentiroso La devastación total a cargo de Wasted De Jishu Guanajuato Chronicle Diarrhea Los ojos rojos cross chido Recuerda, este sábado 5 de marzo en San Antonio 216, Zona Centro A una cuadra de Infection Zombie Cover, 80 pesos ¡Acaisse si te守 L'hono está! ¡Acaisse si te no nos vemos! ¡Suscríbete al canal!